Buen día y bendiciones. Hoy en los Deportes con Filillo TV Show, sigue mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comente y comparte los videos, porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados, como los niños que le entregamos mochila con útiles escolares, los hombros adultos, útiles deportivos, los ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más. Recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra, gracias a la bendición y la gracia que dio para nosotros, para ayudar a los más necesitados. El Spanish League, la liga española, en el partido de ayer, el Sevilla venció dos gols por uno al Mallorca, no hay partido hoy. En la France League, no hubo partido ayer y no hay partido hoy. En la Bundesliga, la liga alemana, no hubo partido ayer y no hay partido hoy. Y en la liga inglesa, en la liga inglesa, no hubo partido ayer, pero hoy se enfrenta el Arsenal y el Chelsea a las 3 de la tarde. Y en la Serie A de Italia, para lo que seguimos siempre, el mundo de los deportes, en la Serie A de Italia, la liga italiana, ayer, el equipo de el Boloña venció tres gols por uno a la Roma y el Inter Milan venció dos gols por uno al Milan. No hay partido hoy en la Serie A de Italia, siempre dándole las informaciones de todo lo que sucede en el mundo del fútbol. En la NFL Champions League, Lee venció cuatro gols por tres al Bolo y eso fueron todos los partidos de ayer del fútbol soccer normal. Ustedes saben que no hay Champions League, no hay Champions League hasta la semana que viene. No hay Champions League hasta la semana que viene a lo que sigue en el mundo del deporte. Y en la MLS no hay juego hoy, no hay juego de hoy en la MLS. Pero en la NHL, en la NHL, Maple Leaf venció tres a dos a Bruin. Huracán venció cinco a tres a Islander. Golden Knight venció cuatro a tres a Stahl. Y Hoyle venció siete a cuatro a King. Esos fueron los partidos de ayer de la NHL. Los partidos para hoy de la NHL. Capital se enfrenta a Rangel a las siete de la noche, tratan metido por un canal de ESPN. Lignin se enfrenta a Pander. A las siete y media de la noche, tratan metido por un canal de ESPN 2. Avalanche se enfrenta a Jet a las nueve y media de la noche y tratan metido por un canal de ESPN. Y Predator se enfrenta a Connup a las diez de la noche y tratan metido por un canal de ESPN 2. Esos fueron los partidos para el día de hoy de la NHL. En la MLB, Mayor Liga Baseball, la mejor liga del mundo, la Grandes Ligas. Los Atléticos de Oakland vencieron dos carreras por cero a los Yankees de Nueva York. Los Gigantes de San Francisco vencieron cinco carreras por dos a los Mets de Nueva York. Los Piratas de Pittsburgh vencieron cuatro carreras por dos a los Cerveceros de Milwaukee. Los Phillies de Philadelphia vencieron siete carreras por cero a los Roos de Cincinnati. Los Tigres y Detroit vencieron siete carreras por uno a Tampa Bay Rice. Los Bravos de Atlanta vencieron tres carreras por cero a los Marlins de Miami. Los Minnesota Twins vencieron siete carreras por cero a Chicago White Sox. Toronto Blue J venció cinco carreras por tres a los Kansas City Royals. Los Cardinales de San Luis vencieron cinco carreras por tres a Arizona Diamondback. Los Paredes de San Diego vencieron tres carreras por uno a los Rockies de Colorado. Y los Orioles de Baltimore vencieron cuatro carreras por dos a los Angelinos de Anaheim. En la MLB, Mayor Liga de Béisbol, los partidos para hoy de la MLB, Mayor Liga de Béisbol, la Grandes Ligas. Los Atléticos de Oakland enfrentan a los Yankees de Nueva York a las siete y cinco de la noche. Los Mets de Nueva York enfrentan a los Gigantes de San Francisco a las nueve y cuarenta y cinco de la noche. Los Medias Rojas de Boston enfrentan a los Guardianes de Cleveland a las seis y diez de la tarde. Los cerveceros de Milwaukee enfrentan a los Piratas de Pitbull a las seis y cuarenta de la tarde. Los Phillies de Philadelphia enfrentan a los Roses Cincinnati a las seis y cuarenta de la tarde. Los Angeles Dodgers enfrentan a los Nacionales de Washington a las seis y cuarenta y cinco de la tarde. Los Tigres de Detroit enfrentan a Tampa Bay Wright a las seis y cincuenta de la tarde. Los Marlins de Miami enfrentan a los Bravos de Atlanta a las siete y veinte de la noche. Chicago Wiseau enfrenta a Minnesota Twin a las siete y cuarenta de la noche. Los Astros de Houston enfrentan a Chicago Cup a las siete y cuarenta de la noche. Toronto Blue Jay enfrenta a los Kansas City Rogers a las siete y cuarenta de la noche. Los Arizona Diamond Bar enfrentan a los Cardinales de San Luis a las siete y cuarenta y cinco de la noche. Los Marineros de Seattle enfrentan a los Rangers de Texas a las ocho y cinco de la noche. Los Padres de San Diego enfrentan a los Rockies de Colorado a las ocho y cuarenta de la noche. Los Orioles de Baltimore enfrentan a los Angelinos de Anaheim a las nueve y treinta y ocho de la noche. Esos son todos los partidos del día de hoy de la MLB Major League de Béisbol, la Grandes Ligas. Cuando usted quiera ponerse bello y elegante y ir a cualquier evento o cualquier actividad, visita Hell Unlimited, Unice Salón Anel. Estamos ubicados en la uno cuarenta Post Avenue, Westbury, New York, once cinco noventa del C-Cup y te puede comunicar con su propietaria al cinco dieciséis cuatro setenta cero nueve ochenta. Ahí te hacen tus uñas, tu pelo y tus ojos preciosos para damas, caballeros, niños y niñas. Cuando usted quiera comprar su casa aquí en Nueva York, solamente tiene que llamar a Raymond Vázquez al siete dieciocho seis seis dos noventa y uno noventa y uno o Ariel Peña al seis cuatro seis tres cinco ocho cero siete treinta y ocho. Ellos son agentes de RIMAX, los mejores del mercado para comprar tu casa o tu apartamento en Queen, en Brown, en Manhattan. En cualquier área de Nueva York, ellos son tu mejor opción. Te consiguen el mejor precio y el interés más bajo del mercado con el banco de tu preferencia. En la NBA, la National Basket Association, el equipo de New York Knits venció ciento cuatro a ciento uno a Philadelphia Seven Sixers. El mejor anotador por Philadelphia lo fue Tyler Mikesley con treinta y cinco puntos y por New York lo fue Allen Bronson con veinticuatro puntos. La serie ahora se pone dos a cero a favor de los Knits de Nueva York en los playoff de la NBA. En el otro partido, Denver Nugget perdiendo de dieciocho, viniendo de atrás, venció ciento uno a noventa y nueve a los Ángeles Lakers, donde el mejor anotador por los Ángeles Lakers lo fue Anthony Davis con treinta y dos puntos y por Denver lo fue Nicolás Jokic con veintisiete puntos. Ahora la serie se encuentra dos a cero a favor de Denver y es muy lamentable que los Lakers luego de estar ganando por dieciocho puntos en la primera mitad terminaron terminando perdiendo el partido ciento uno a noventa y nueve. En el otro partido, los Cleveland Cavalier vencieron noventa y seis a ochenta y seis a Orlando Maggi, donde el equipo, el mejor jugador por Orlando lo fue Paolo Banchero y por Cleveland lo fue Donald Mitchell con veintitrés puntos. Veintiuno para Paolo Banchero por Orlando y por Cleveland Donald Mitchell veintitrés puntos. Y coloca la serie también dos a cero. Todos los equipos que jugaron ayer en su casa han colocado la serie dos a cero a su favor. Parece que la serie estaba favoreciendo a los de casa porque han logrado poner la serie dos a cero. Los dos partidos que han jugado en su casa lo han ganado los equipos que están jugando en casa. Ahora esperemos a ver qué sucede cuando se enfrenten en el otro lugar, en la casa de los equipos contrarios. Los partidos para hoy de la NBA, la National Basket Association. Finisus se enfrenta a Minnesota Timberwolves a las siete y treinta de la noche. Estará transmitido por el canal de TNT. La serie se encuentra uno a cero a favor de Minnesota Timberwolves, que en el partido pasado le pasó el rodillo, le ganó de más de veinte puntos al equipo de Phoenix Sun. Estaba ganando por más de veinte puntos y le ganó por muchos puntos al equipo de Phoenix Sun. En el otro partido, Indiana Peser se enfrenta a Milwaukee Bucks a las ocho y treinta de la noche. Trata mi tiempo al NBA TV. Esa serie también se encuentra a favor de Lolo Care. Uno a cero, Milwaukee Bucks uno a cero. En la otra serie, Dallas Mavericks se enfrenta a los Ángeles Clippers a las diez de la noche. Trata admitido por TNT. Esa serie también se encuentra uno a cero. Uno a cero, Minnesota, Milwaukee y los Clippers. Y son los equipos que juegan en casa. Los equipos en casa han ganado. Todos los equipos de casa han ganado. No han perdido ninguno. Como ningún visitante ha podido ganar en los playoffs de la NBA del 2024. Escuchen ese dato. Ningún equipo visitante ha podido ganar en los playoffs del 2024. En estos playoffs que empezaron. Todos lo han ganado los equipos de la casa. Así que, todo el que sigue el baloncesto, que continúe llevando las informaciones. Ahora nos trasladamos hacia las romanas, República Dominicana, ser polideportivo Eleoncio Mercedes. Donde el Ramón Marrero Aristi cambió refuerzos. No porque querían cambiarlo, sino porque el jugador Gerardo Suero tenía contrato en Colombia. Y se tenía que ir ayer hacia Colombia para empezar la temporada del 25 de abril. El 25 de abril empieza la temporada de Gerardo Suero en Colombia. Y se tuvo que ir y sabía que Ramón Marrero Aristi contrató los servicios del jugador energizante Jeff Allen. Esa institución de Gerardo Suero que tuvo que partir compromisos internacionales hacia Colombia. Ustedes saben que la serie se encuentra 3 a 2 a favor de la tribu de Quisqueya. Y hoy continúa la final en el polideportivo Eleoncio Mercedes. Todos los caminos consulcen al polideportivo Eleoncio Mercedes de la Romana. Y los fanáticos vayan a apoyar sus equipos a Ramón Marrero Aristi o a la tribu de Quisqueya. Y lo que sus equipos han perdido, vayan a apoyar el evento. Disfruten del evento, que usted sabe que es un evento de calidad que se está haciendo en la Romana, en el superior de la Romana. Sigue siendo favorito la tribu de Quisqueya. Que si gana hoy se corona campeón, pero si Sabica gana hoy, se empata la serie y se va a un juego decisivo. A un juego decisivo, porque la serie es un 7-4, el que gane 4 se corona campeón. Si Sabica pierde hoy, campeón Quisqueya. Pero si gana, empata la serie y se va a un juego decisivo. Que mucha gente apuesta a que suceda eso para que la cosa se ponga buena. Pero si la tribu de Quisqueya trata de quedar ese juego, juegan malo. Y eso se logra del empate. La cosa se le podría poner súper difícil. Y podría pasar lo que pasó en la NBA. Donde el equipo de los Cleveland Cavaliers regresó al equipo de los Golden State Warriors. Que también pasó en la Romana. También pasó en la Romana. El Chola una vez estaba perdiendo la serie 3-1. Y regresó. Y el dirigente que regresó en esa final fue Radamé Paulino. Que también es el dirigente de Sabica hoy en día. Así que tomen carta en el asunto. Tomen carta en el asunto que todo puede suceder. Bendiciones.